Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Os voy a dejar por aquí un vídeo bastante raro o es bastante difícil y peculiar de explicar, ya que es todo el tiempo andar por una calle y lo que tenemos que hacer básicamente es, la mayoría de trofés nos van a ir saliendo solos, pero hay uno que tenemos que intentar llegar al bucle, lo diré, al bucle número 10. Tiene como un truco algo raro, cuando el semáforo se ponga en dos, hay que dar marcha atrás todo el rato y así se respanea continuamente y tras unos segundos sales al final del juego, que es llegar de nuevo una ferola y sale la luz blanca y luego nos saltará el trofeo, pero es un poco raro, tenéis que ir viendo un poco cómo funciona la dinámica, pero cuidado que lo importante es fijaros también en el semáforo en el número 2, pero es bastante rarete, así que os dejo por aquí el wardrobe y si os gusta pues darle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. ¡Suscríbete! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz